¿Has encontrado algo? Porque aquí había dejado caos a gente. Lo que no sé es dónde están, no puedo usar magia aquí. Puede que estén arriba, la parte de arriba sí que no la he mirado. Sí, tiene que estar arriba. Arriba es lo único que no he mirado. Vale, vale. Esto es una alarma. El piso de abajo creo que me puede quedar alguna puerta con la llave maestra, que obviamente me queda, pero... Cuidado que aquí hay dos... tres. Están muy juntos, eh. ¿Cuánto tiempo tengo antes de que el señor Stricton vuelva a casa? Quiero sacudir las alfombras, pero el polvo le da dos. Demasiados años en las minas de plata. Un segundito, esto no lo entiendo. Esta camisa apesta. Creo que tengo otro uniforme. ¿Cuál es el pasado? F4, no me queda muy claro cuál es el presente y cuál es el pasado. Hay enemigos en los dos. Vale, esto... Está limpio. A ver si estos me ven, pasa algo. Esto es un poco raro, eh, porque... se supone que estaba todo destruido. Imagino que los sirvientes están en el pasado y yo estoy ahora mismo en... con los guardias en el presente y me gustaría creer, no sé. Creo que he visto algo. Hay dos allí. Aquí tenemos dos. Llegará a un punto que no pueda ni respirar. No oigo nada. Sería más fácil si pudiéramos abrir la puerta y acercarnos. Seguro... Hijo de puta. Yo creo que la reunión la tienen ahí. El duque y todos estos. No oigo nada. Sería más fácil si pudiéramos abrir la puerta y acercarnos. ¿Quién anda por ahí? Seguro que la combinación que viste no funciona. El mes pasado eché un vistazo al poder no destil. Ojo de puta. Es jodida esta parte, eh. Hay bastante gente. Y además sin magia. Y aparte es muy liosa. Espérate, ¿qué pasa si activo la alarma? ¿Qué ha sido eso? Sí. ¿Esto les hace moverse? No sé. No sé. No sé a qué me estrella. Imposible. Juraría que he visto a Alredunto quién será. Mierda. Este no me ha visto. ¿Puedo pillarle por aquí? No creo. No. Aquí no hay nadie. Vale. Aquí no hay nadie. Vale. Oh. Tengo que ver la puerta de ver. No sé. De ver. Aquí no hay nadie. ¿Chas cerrado? a ese. Vale, que estaba ahí, tío. No le veía. Pensé que estaba arriba. Digo, coño, no le veo aquí abajo. Hay que pillar a este, quitárnoslo y luego ya voy para arriba. Voy a ver si me puedo quitar a este. No. Me ven. Tengo que esperar a que se suban para arriba y luego ya quitarme a ese. F4. No me interesa que me detecten. Vaya rayada, eh. Me gustaba más antes, cuando o estaba limpio o estaba sucio. Eso, eso. A ver, ¿ahora? Esa zona va a ser difícil de limpiar, eh. Va a ser jodido. De hecho, llevo 8 minutos y no he avanzado una mierda. ¿Qué ha sido eso? ¿Lo habré imaginado? No, seguro. Por ahí, en las escaleras. ¿Quién será? ¡Qué pena! Mierda, la he perdido. Espera, ¿dónde está? A ver. ¿Sabes que te encontraré? No. ¡No puede escapar! ¡Venga, atácame! ¡Soy la muestra! No Hay mucha gente Hay que esperar, hay que esperar Si no espero, esto no lo paso Es que en cuanto me ha asomado por aquí Me han detectado ¿Te apetece una cervecita luego? Me pregunto cuanto tiempo tengo antes de que el señor Stilton vuelva a casa Quiero secudir las alfombras, pero el polvo le da dos Demasiados años en las minas de plata Pero adelante, no volverá hasta muy tarde Está celebrando una fiesta por la jubilación de la ciudad Me ha visto o no, ¿no? Cuando hicieron al viejo Aramis Stilton rompieron el molde Me está viendo, ¿no? El corazón de ese hombre sí que es de plata Creo que no ¿Dónde coño estoy que no tiene salida esto? Qué hambre Quizás sea el momento de atacar el pastel de pescado No me lo permites Vamos a poner a este aquí ¿Me ha visto? Diría que sí, ¿eh? No O sí Se asusta ella sola, tío Dice que esté alerta Le respondo que siempre lo estoy Y el tío va y me suelta que esta vez lo dice en serio Vale, teníamos... Creo que está ahí No Teníamos uno allí, ¿vale? Donde el ascensor Son tiempos extraños Me verá acercarme Si no se mueve le pillo por aquí A dormir Y qué pasa A ver, ahora Destino bloqueado Esa voz parecía de Brienne Voy a quitar Voy a quitarme a esta Duerme ahí Vale, esto ya sería... Está más lleno mierda todo, ¿no? Tenemos dos allí Lo de los guardias creo que es el pasado Por las luces y un poco de todo Porque aquí En el presente no hay luces, no hay nada Pero qué cojones hace esta gente aquí entonces Hay que quitarse a esta Si tuviera Lo ha dejado todo hecho un desastre Así es la vida Y a quién le toca limpiarlo A mí Claro está Como siempre Hija puta Aléjate Me ha visto, ¿no? Creo que me han visto La otra está un poco asustada Creo que me han visto F4 Encima ha salido otra hora De la limpieza, ¿sabes? No recuerdo haberla visto ¿Dónde está la de la limpieza? Vaya lagazo Ahí está Me ha vuelto a ver ¿A quién me quito, coño? No sé cómo coño me ha visto Toma por culo Si se agacha Aunque me vean Me las quito así a lo fácil Esto yo lo había mirado En su momento Pero creo que aquí había una puerta Que te llevaba A un sitio Donde no había pasado Va un poco laggeado No, esto me lleva Al ascensor Y así No hay ninguna puerta, ¿no? Me está dando un par de tirones En el capítulo anterior iba bien Vale, diría que la planta de abajo Está libre Así que ahora será más fácil Mirar la de arriba ¿Quién coño me ha visto por ahí? Que se pudran en el vacío Entonces no puedo quitarme este Yo creo Ya tengo bastantes preocupaciones Sin sus constantes quejas Casi me detecta Coño que me ve No me han visto de milagro Y me he quitado Y me he quitado dos Rapidísimo Joder, venían los dos por ahí Pensé que el otro estaba en la escalera De la izquierda Bueno, podría quitarme uno El otro Si es el último Y se mosquea Le agarra un combate Subete o lag Imposible Parcos ya moditos Vale, creo que la zona está limpia Puede que haya alguien por allí O por ahí delante Carcasa de granada Vaya lagazos que da Voy súper lagueado Tenemos dos Vaya 18 FPS 29-60 Parece cristal reforzado ¿Ha habido robos? ¿Qué va? Solo es una reforma Para el señor Stilton ¿Las ventanas han pasado de moda? Estos ricachones me matan Hay otra puerta allí A ver Si se puede Abrir por el otro lado Que va a ser más fácil Joder A ver si dejan de dar tirones Va como el culo En cuanto giro Lagazo Me ha visto aquí una Tenemos Estudio para allá Y aquí porque Ah vale Que está abierta Pues me parece a mi Que tengo que pasar por ahí Me gusta o no Perfecto Si estoy ahí escondido Mierda Duerme ahí ¿Dónde estaba la puerta Que he visto? De hecho Bueno Este piso No lo he mirado ¿No? Si Si lo he mirado Había una puerta blanca Que no sé Dónde era Aquí estás No lo he mirado No lo he mirado No lo he mirado No lo he mirado monedillas vamos a quitarnos a este coño que hay otro aquí pero no había solo uno aquí joder me llega a ver a ver que más tenemos esto es enorme y que hay en el cofre seguro que un montón f4 anda le he dado sin querer al giratiempo no quería haberle dado hay otro ahí vale vamos a cerrar aquí por si acaso tenemos una runa ahí detrás de esa puerta oye rompible pero no con esto no es que si pongo una granada ahí va a oírse un huevo mesa a ver los guardias si los veo hay un guardia ahí otro ahí delante y otro allí y hay una runa ahí como puedo pillar a estos creo que la mejor opción que veo es meterse debajo de esta mesa que hay en el cofre seguro que un montón de ropa lujosa y joyería exótica me encantaría ver las silbografías que hacen aquí la ropa huele a gente vieja será de una tienda benéfica ojalá supiera en serio me ven también ahí hostia pues si me ven ahí ya no se me ocurren más sitios y tengo que pillar una runa ahí así que eso no lo puedo dejar es que dejarlos inconscientes es imposible la ropa huele a gente vieja será de una tienda benéfica ojalá supiera vale vamos a probar otra cosa hay una mesa más a la derecha a lo mejor desde ahí no me ven me encantaría ver las silbografías que hacen aquí la ropa huele a gente vieja será de una tienda benéfica ojalá supiera cómo funciona esta máquina de silbografías podríamos hacernos una quiero llevar a Clarisa es imposible tío te ven siempre no sé cómo hacer esto podría matarlos podría matarlos eh lo que sea que prefiero no hacerlo la verdad si esto es caos reducido me encantaría ver las silbografías que hacen aquí la ropa huele a gente vieja será de una tienda benéfica ojalá supiera cómo funciona esta máquina de silbografías vale este parece un buen sitio quiero llevar a Clarisa y a los niños a ese estudio de silbografía que hay por aquí cerca para hacernos un retrato pero eso es caro aquí hay un broche o algo así hecho de hueso por ahí hay alguien que busca problemas y me ve ¿sabes? voy a hacer pedacitos has llegado al final del trayecto toma esto eres muy inteligente no, no, no a ver es que he disparado para para alertarlos y que se muevan un poquito pero si me quedo quieto aquí no los voy a poder pillar eso seguro quiero llevar a Clarisa y a los niños a ese estudio de silbografía que hay por aquí cerca para hacernos un retrato pero eso es caro es que están muy juntos tío esta sala es muy pequeña encima sin magia tengo unas ganas de poder usar la magia a lo mejor hablan un rato y se piran o algo, ¿no? ¿cómo que destino bloqueado? no sé qué hacer, ¿eh? espérate vamos a probar ¿qué pasa si no puedo tirar esto, no? digo cambiando algo de aquí y aquí tampoco me deja meterme ahí me ve de fijo a ver cómo hacemos esto ¿podré pillar a este sin que me vean? no lo creo, ¿eh? yo creo que es mi única opción, ¿eh? pillar a este no irás a ninguna parte hijo de puta se lo ha cargado él no yo lo ha matado él que se quede muerto me la suda tenemos una runa ¿para qué coño quiero una runa si no puedo tener poderes? espérate, espérate ¿por qué no me deja? vale vamos al estudio tenemos uno por ahí delante que está viniendo creo que es una doncella no, es un sirviente no veo guardias ni nada no Bueno, me han visto pero se habrán perdido, ¿no? Se han quedado todos locos. No había visto nadie, tío. ¿Quién habrá sido? ¿Quién habrá sido? Casi mata a su compañero, ¿eh? Ojalá, zona limpia. Vamos a ir al estudio, yo creo, ¿eh? Mira, un cuadro de... Este creo que es el... Sí, el torturador. Este creo que era el nieto de Doña Andrajos o algo. Eso sí, magia no estoy pillando una mierda, ¿eh? Aunque no pueda usarla me vendría bien pillar algo. Y esta puerta... Vale, aquí está la doncella. No, tía, pero mira para el otro lado. F5, a ver si la puedo pillar. Yo lo voy dejando ahí y ya está. Patio trasero. Patio trasero. Aquí ya había ido, ¿no? Vamos a mirar, pero juraría que ya ha ido. ¿Qué fue donde le dejé el caos? No sé si era el trasero... O era otro tipo de patio, a lo mejor, yo que sé. Puede que haya varios patios traseros. Sí, es el mismo. ¿Tenemos un noviógrafo ahí? Escucho a alguien. Oye, ¿y esto no se reproduce o qué? Necesito pupus. Necesito pupus. A ver esto si lo puedo poner. ¿Es música y ya está o qué? Es música. No, vale, vamos para adentro. No creo que en este capítulo salgamos de la mansión todavía, pero para el siguiente seguro que sí. Hostia, pues llevo bastantes capítulos en este y... Cuando entré dije, bueno, esto me lo hago en el mismo capítulo. En 20 minutillos. Pues va a ser que no. Vale, hemos dicho que íbamos a ir a... Espérate que estoy en la planta baja. Hay que ir al estudio, ¿no? Me parece, sí. Y había una caja fuerte por ahí que no había abierto. ¿Por qué está bloqueada, pone? Puerta bloqueada, a ver. ¿Y si firgo desde aquí? Se ve raro, ¿no? ¿Qué coño le pasa al cuadro? ¿Y al libro? ¿Y al libro? El pasado se filtra en el presente. O al revés. Vamos, que ahora va todo rayado. Es hora de empezar. Y Stilton. No debí mantenerlo en su puesto solo porque él y mi padre estuvieran unidos. No puedo matarlos, eh. Creo. Vamos a probar. Lo que vamos a intentar no se ha hecho nunca. Escapa a mi comprensión y ciertamente a la vuestra. Si alguien tiene dudas, debe dejarlas de lado. Esto desafía todo raciocinio. Son los límites donde la filosofía natural se transforma. Estos cabrones son los que revivieron a Delaila, menos esta que está poseída. Lo noto. Podríamos enloquecer. Esto ya está loca. Delaila es vuestra emperatriz por derecho. Se lo debéis. Delaila es más fuerte que antes. El duque y yo hemos oído su voz susurrante. Y ha llegado el momento. Así que a vuestras posiciones. ¿Dónde han ido? Centraos en el vacío que hay tras el mundo. No podéis sentir su poder. Verdad. Esto es más emocionante que cualquier orgía a la que haya asistido. Están reviviendo a Delaila. Bueno, reviviendo, trayéndola del vacío. He vuelto del frío de la eternidad. Está viva. El curioso. Parece que ha funcionado. No puedo estar a salvo ahora dentro de esta cosa. Luca, enciérralo bien. Pensaba que te perdíamos. Brianna. Luca. Jamás os abandonaré. Espera. Te escondes, pero sé quién eres. Y de qué tiempo procedes. Has venido a presenciar mi regreso. Y algún día iré a por ti. Entonces la estatua esta... Bueno, se ha ido la estatua. Digo, si la jodo o algo... El vacío más allá del mundo es extraño. Jamás entenderé todo lo que he visto. Esto es más emocionante que cualquier orgía a la que haya asistido. ¿Se repite otra vez o qué? Estoy aquí. He vuelto. Del frío. De la eternidad. Está viva. Muere. Puta. Traidores. Mi espíritu está a salvo ahora dentro de esta cosa. Luca, enciérralo bien. Pensaba que te perdíamos. Hay un extraño poder en este lugar. Porque hay un espíritu antiguo. Espera. ¿Qué tengo que hacer? De la ira. ¿Y de qué tiempo procedes? ¿Has venido a presenciar mi regreso? Y algún día iré a por ti. Esto se ha repetido. Bueno, gente. Vamos a dejar aquí el capítulo. 46 minutillos. Y... Poco más. Nos vemos en el próximo.